A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es quitar la coma del divisor, ya que en el divisor no puede haber un número decimal. Nunca, ¿de acuerdo? En el dividendo sí, pero en el divisor no. Y por ejemplo, en este caso, para quitar la coma, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues multiplicar 7,9 por 10. Voy a hacerlo aquí. 7,9 por 10. Es igual a 79. Desplazo la coma hacia la derecha una cifra, porque al 1 la acompañan 0. Ya he quitado la coma. Pero ojo, ahora tengo que multiplicar el dividendo también por 10. ¿De acuerdo? 8459 por 10. Si os dais cuenta, es un número natural por la unidad seguida de ceros. Escribo el mismo número natural, el 8459. Y le añado un 0, porque al 1 lo acompaña un 0. ¿De acuerdo? Se me ha quedado en el número 84590. Este sería el dividendo. Ahora sí puedo hacer la división, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí la dicha división. 84.590 entre 79. 79. Se nos han quedado dos números naturales, ¿de acuerdo? Ahora, 84 entre 79 a 1. 1 por 9, 9. Hasta 14, 5. Me llevaría 1. 1 por 7, 7. Y una que me llevo 8. Hasta 8, 0. Bajamos la cifra siguiente, el 5. 55 entre 79 es menor, no cabe, a 0. 0 en el cociente. Y bajo la cifra siguiente, el 9. 55 entre 7. 7 por 7, 49. 7 por 9, 63. Así te coge. 7 por 9, 63. Hasta 69, 6. Me llevaría 6. 7 por 7, 49. Más 6, 55. Hasta 55, 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 60 entre 79 es menor, no coge, a 0. 0 en el cociente. Y bajo la cifra siguiente, como no hay más cifras para bajar, hemos concluido. De tal forma que el resultado de esta división ha sido 1070. Y de resto, o sobrante, o residuo, ha sido 60.